Bueno, muchísimas gracias por esto. La verdad que me enorgullece mucho que me hayan pedido que hable. Yo soy una de esas en este sindicato que ha hecho muchos tránsitos, que he ido cambiando, que he estado en una conducción, como dijo Leti, hace muchos años, en una conducción completamente distinta de la cual, enhorabuena, me fui alejando. Y pensaba recién cuando cortábamos la cinta, ¿cómo es que llegamos a este momento? Hace un rato en la radio estaban las actrices de Neuquén y una de ellas se llama Ana Alonso y hace 14, 15 años se recibió como la primera actriz en Neuquén. Y ella dice, yo me presento como la primera actriz porque el título de la Escuela de Bellas Artes era de actor. Y ella se recibía ese año cuando Mónica Katz, que también anda por aquí, era vocal en el Consejo de Educación y dijo, yo no quiero que me den un título de actor. Entonces cuenta que me buscó y que buscó a la revuelta y que nosotras fuimos con una argumentación de por qué había que cambiar eso. Entonces pienso la cinta que cortamos, los tránsitos que hemos andado y ese proceso largo para que lleguemos hoy a este momento donde decirse feminista, donde plantear que es necesaria la política feminista, porque la política feminista es una teoría del poder que pretende también cambiar las relaciones de poder, cómo hemos llegado a esto cuando hace a lo mejor 10, 15 años nos decíamos así y eso parecía que era casi un insulto, nombrarse como tales y hoy es más bien un orgullo. En realidad hemos logrado, si se quiere, infectar tanto la realidad política que hace que no pasemos más desapercibidas y que el feminismo sea algo que nos ayude, en todo caso, a pensar la vida distinta y mejor, a cuidarnos, a darnos hospitalidad, a acogernos. Traje esto para terminar, que es un libro de Bell Hood. Estoy muy orgullosa y muy contenta que esta seccional tenga una placa con una frase de una pedagoga feminista afroamericana que a mí por lo menos me enseñó algo muy importante que es cómo hacer para entrar enteras a las aulas, cómo hacer para que nuestras cuerpas, nuestros géneros, nuestras sexualidades estén allí presentes provocando eros pedagógico. Eso lo aprendí con ella cuando empezamos a problematizar la razón moderna que nos hace pensar que entran las mentes y nada más. Y lo otro que digo de su tesis que me parece muy importante y la traje a propósito acá, ella dice que el feminismo es para todo el mundo y eso en sí mismo es muy corrosivo incluso hacia adentro del feminismo. Una de sus tesis es que el feminismo también es para los varones, para esos varones dispuestos a problematizar sus privilegios, a reconocer el sexismo, a reconocer el heterosexismo, a reconocer las desigualaciones de poder. Entonces a esos varones les queremos también en el feminismo y por eso Bell Hood está aquí y por eso seguramente van a seguir estando muchas, muchas, otras, otras que nos ayuden a pensar de otra manera las existencias para cuidarnos. Y celebro también, celebro enormemente que estemos pensando en las infancias. Las queremos cuidar. Por eso más que nunca en un mundo justo las niñas no son madres.